Así que bueno, fíjense, de nuevo, vamos de nuevo. Juegos de la WNBA con al menos un millón de espectadores esta temporada. Antes de esta temporada, atención a este dato, antes de esta temporada, ningún juego había promediado un millón de espectadores desde el 2008, el año de novata de Candice Parker. Desde el 2008, desde el 2008 no teníamos un equipo en la WNBA, o un partido, perdón, desde el 2008 no teníamos un partido en la WNBA que registrara al menos un millón de espectadores por la tele o las plataformas de streaming. Desde el 2008, desde el 2008 no teníamos un partido que promediara un millón de espectadores de la WNBA. Fíjense, los que están en amarillo, en oro, son los juegos de Indiana Fever. Por algo yo también le puse a Caitlyn Clark la reina Midas. Es la reina Midas, güey, lo que toca lo transforma en oro, güey. Fíjense, los números que están aquí en amarillo son los partidos de la Indiana Fever y los demás están en rojo. Fíjense, ¿cuál fue el partido que más televidentes tuvo esta temporada? El 23 de junio, o junio, sí, 23 de junio. Bueno, no voy a decir la fecha porque me voy a perder en alguna. El juego de Indiana, Indiana Fever contra Chicago Sky. En ESPN tuvo 2.300.000 espectadores. Luego, el siguiente, Chicago con Indiana. Obviamente aquí está Caitlyn Clark y está Angel Rees. Aquí está Angel Rees y Caitlyn Clark. 2,25 millones de espectadores. Seguimos aquí, el tercero. Tres partidos. Tres partidos de esta temporada han tenido más de 2 millones de espectadores y los tres de ellos, el factor común, son la Indiana Fever. Hey, hey, Mario the Sky played the Aces today, bro. Yeah, 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 I just said that, bro. I just said it, I just said it. Fíjense. Tres partidos de esta temporada han promediado más de 2 millones de espectadores en los Juegos. En esos tres partidos ha participado Indiana Fever. Vamos al siguiente. 1.93 millones. Indiana Fever contra Phoenix Sun. O sea, contra Phoenix Mercury. 1.87 millones. New York contra Indiana. 1.71 millones. Indiana contra New York. 1.57 millones. Indiana contra Minnesota. Este fue el que pasó hace poco, el 14 de julio. Este fue el que pasó hace poco. Siguiente. Siguiente. 1.56 millones. Indiana con Connecticut. 1.53 millones. Indiana contra Chicago. 1.45 millones. Las Vegas contra Indiana. Recién aquí, y eso es lo otro, recién aquí, hay un partido que haya generado más de un millón de espectadores que no incluyó a las Indiana Fever. Que fueron Los Ángeles Sparks contra las Vegas Aces. Que esto fue al principio de la temporada, me acuerdo. Al principio de la temporada. En junio. Dice... I just saw the games on Google, bro. Yeah, 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 yeah. 10 p.m. 10 p.m. Are you on Eastern Time, dog? Courage, Courage, are you on Eastern Time? Bueno, siguiente partido. Indiana contra Phoenix. 1.34 millones. 1.18 millones. Atlanta contra Indiana. Uno, casi un poco, un poco más de un millón. Indiana contra Washington. Y aquí otro partido que llega a un millón. Phoenix contra Connecticut. Un poquito más de un millón también. Por tanto, como... Diablo. Como vemos aquí en la tabla, de todos estos partidos, que bueno, ¿cuántos son los primeros? 2, 4, 6... 6, 8, 10, 12, 14, 15. De los 15 partidos que han generado más espectadores esta temporada de la WNBA, 13 de ellos incluyeron a las Indiana Fever. 13 de ellos incluyeron a las Indiana Fever. Así que, no se olviden darle like, no se olviden suscribirse.